No siempre el mejor es el mejor 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 Ojalá se pueda concretar Pero conozcamos parte De su pasado presente Y como imagina parte de su futuro Para una vez recibida Poder volver a este lugar Junto a Sergio Hornos Los invitamos a conocer Paraje Cuaró en el departamento De Tacuarembó Camila, ¿cuántas gente vive aquí en Cuaró? Son más o menos siete familias Y a veces varía porque Mucha gente a las ha ido Se fue porque como los hijos Tienen que ir al liceo Tienen que asistir a los liceos Acá no, no contamos con eso Y como te expliqué Tenemos uno cerca Que es a 15 kilómetros Pero yo por ejemplo Opté por no ir a ese por el nivel ¿Entendés? Digo, generalmente Si yo por ejemplo Que quiero hacer Facultad Viste que Más vale ir a Tacuarembó Que aún así No es el mismo nivel a Montevideo Pero es mejor porque Si es un cuarto Un bachillerato ahí Igual te preparas un cesto allá Porque los niveles de acá son bajos ¿Con qué servicios cuenta este lugar? Cuenta con agua potable Luz Y por ahora es eso Tenemos la escuela ¿Cuántos niños concurren en la escuela? Son siete niños ¿Cinco? ¿Cinco? Está, cinco niños Mi madre es la auxiliar de ahí El que se vaya no vuelve No, el que se vaya no vuelve Porque viste que Muy poca Muy pocos recursos La gente acá no crece Es un pueblo tranquilo Bárbaro para venir a pasear y todo Pero como podés ver No podés venir acá Porque no creces No vivís No trabajás ¿Cómo se sostiene igual Camila? La mayor gente que está acá Es porque tiene campo Porque tiene bichos Tiene animales Y tal Nosotros que mis padres Tienen un almacén Pero viste que si no te No contás con eso No podés vivir acá O sea Ahí esa gente no cuenta con nada Y es el estado que vive En tu caso Decís Estás estudiando en Tacuarembó Seguramente De tener las posibilidades De continuar a un nivel Terciario de estudio Ya no vas a regresar A visitar Pero no No Y creo que la profesión Que elijo Tampoco Si regreso acá No tengo un futuro Con la profesión ¿Qué vas a estudiar? Medicina ¿Concurriste a esta escuela? Concurrí a esa escuela Yo Ella está concurriendo Que es mi hermana Y la hermana mayor Concurrió a la escuela Concurrió a mi madre Concurrió a mi abuela Y bueno Está toda la familia ¿Este paraje Cuántos años tiene aproximadamente? De existencia Y bueno La escuela tiene 100 años Así que imaginate Que esto ya existía Así que debe tener Mucho emocional Es un lugar de cruce Por lo que veo Es un lugar de cruce Sí, sí, sí Así Si existieran las condiciones De una vez recibida Poder ejercer tu profesión aquí ¿Lo harías? Sí, por supuesto Claro O sea Yo creo que Digo No hay nada más Yo qué sé Digo A mí me pasa Que a mí me gustaría Volver a ayudar A donde yo nací A donde yo me creé Y mis raíces Son de acá Entonces digo Por supuesto Si tuviera la oportunidad De venir Y si logro Recibirme de médica Y poder venir A hacer una ronda acá Para mí sería un orgullo Ayudar a la gente De donde yo salí Y el lugar de donde yo salí ¿Qué te genera alegría Y qué te genera tristeza De este lugar? La alegría Es que Es un lugar Que todavía se puede vivir Es tranquilo Y la tristeza Es que la gente Se está yendo Y se está olvidando La gente ya no quiere Volver acá ¿En pocos años más Este lugar Te animaría a decir ¿Va a desaparecer? No sé si va a desaparecer Porque hay mucha gente Que tiene Hay gente que tiene Establecimientos acá Y que obviamente No se va a ir Tiene muchos campos Tiene muchos animales Y no se van a ir Porque tienen un capital Inmenso acá Bueno por ejemplo Ahí abajo Los vecinos de abajo Se dio que Los viejitos Los ancianos No se fueron Se fueron a Encina Pero lo que pasa Es que son Gente que no tiene Condiciones para Mantenerse en la ciudad Tuvieron que regresar Porque si pagaban El alquiler No comían Y es así Si hay que atender Una urgencia O si hay que atender Un parto ¿Qué pasa? ¿A dónde va? ¿A quién se pide? ¿Cuál es el auxilio? Mirá Mi papá Que tiene vehículo Es a veces el que lleva La gente que necesita La lleva Y por acá No sé Mirá la verdad Porque no se cuenta Con otra persona Creo Porque Si había otro señor Con auto también Y se mudaron Al poblado de Rivera Donde estaba La Flora En la ciudad de La Rivera Y bueno Después la otra gente Es muy difícil Contar con ella Porque Generalmente La gente que tiene auto acá Son los que tienen Establecimiento Y casi nunca están ¿A cuánto están ustedes De la ciudad de Tacuarembó? 110 kilómetros Más o menos Como en otros tantos Parajes Pueblos Y villas Del interior rural De nuestro país Cada vez queda Menos gente Este es el caso De Cuaró Que En un momento Supo contar Con una cantidad Interesante De familias Aquellos que se fueron Ya no regresarán Los que están Bueno Sueñan con Algún día Tener un futuro mejor Pero También tienen en claro Que han hecho un camino Que han recorrido Parte de una Interesante historia Y que nosotros En este recorrido Intentamos recrearlas Para comprender Un poco más A ese Uruguay Del territorio profundo Que pocas veces Tenemos referencia Para la próxima Lo seguimos invitando Junto a Sergio Hornos A continuar descubriendo Mucho más De este apasionante Territorio Como lo es El departamento De Tacuarembó El Vi